Encuentran a un bebé llorando en un hospital abandonado Debe haber gente viviendo acá Ay boludo se escucha re claro Pero no había nadie conmigo No Un creador de contenido en medio de una exploración urbana en un hospital abandonado Encontró pañales de bebé, ropa de niños y ratas muertas por todos lados Luego cuando estaban a punto de retirarse escucharon el llanto de un bebé a lo lejos Así que decidieron buscarlo por si él necesitaba ayuda Ya que pensaron que seguro lo habían abandonado allí Los llantos eran reales y cada vez estaba más cerca Sin embargo al parecer este niño no era real Y se trataba de un fantasma de un pequeño que quería atormentarlos Levanté la chapa Se escucha acá, es acá adentro ¿Qué es acá? Si quieres ver el caso completo quédate hasta el final de este video Hola hola que tal amigo mi nombre es Orlando Domínguez Y bienvenidos a mi canal Bueno mi gente yo espero que estén bien Que le estén pasando bien Y que estén disfrutando de este hermoso día Hoy les traigo un nuevo video de una exploración urbana Pero antes de comenzar vamos a enviar los respectivos saluditos Y las personas seleccionadas para estos saluditos son Edith Zurita William Carrasquilla Jime Armi Emila Navarro Y para mi gran amiga Lourdes Claudia Un saludito Gracias por estar aquí Y gracias por todo su apoyo Y recuerda que si quieres hacer saludos en un próximo video Lo primero que tienes que hacer Es suscribirte a este canal Luego comentar en muchísimas ocasiones Y quizás tú puedas ser la próxima O próximo en ser saludados Sin más nada que decir Les invito a que se pongan cómodos A que busquen algo de tomar Algo de comer Porque ahora Si le damos inicio a este nuevo video El caso que vamos a estar analizando Fue sacado de la cuenta De Magnus Fecisto Un creador de contenido Que se dedica a contar casos misteriosos Y a realizar exploraciones urbanas Este creador de contenido En compañía de otros amigos Decidieron explorar Un hospital abandonado Sin pensar Que se encontrarían Con algo aterrador Que guante Ojo No toquemos nada acá Arrancamos esta excursión Encontrando unas ratas muertas En el lugar Parecen recientemente muertas Porque realmente Todavía no están en descomposición Ni nada Y son muy grandes Eso me sorprende Son muy muy grandes Acá es terrible El lugar Como pueden ver El pasillo que se ve acá Es terrible Tanto de este lado Como de este lado Esto se quemó en algún momento ¿No? Por algo Está así Por algo está Acá es donde se cuenta Que hacían rituales Y todas esas cosas Los militares Que eran los cultivos ¿Ah sí? Sí Escuché voces Miran pillitos Que pasaron por acá Mirá Acá hay Wow ¿Qué es eso? Es una goma quemada Sí Así es medio videojuego Sí Falta que tenga alarma Acá había Como azulejo Se ve Ah Sí Sí Wow ¿Y ahí? ¿Qué hay? ¿Idear para torturar gente? Sí Sí Sí, aparte lo que me llama La atención del lugar Es que está como Aislado O sea Está como No es que está En el centro de la ciudad Está como ¿Qué? ¿Qué? No, eso es un Como una hojeta De chico De nene No sé Encontraron unas ratas enormes muertas Y comenzaron a explorar este lugar que se ve muy aterrador Luego se encontraron pañales de bebé y más ratas muertas La verdad, sinceramente, es De todos los lugares que fuimos Es uno de los más feos En sí La habitación es peor que el anterior que todavía no guardaba ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene una ventaja Tenés razón Tiene algo que rompieron ahí Alguien rompió eso para abrir un hueco Pero no Para tener luz Para tener luz, sí ¿Qué es eso? Yo creo que la oposición ya no hay ¿Pañales? No Sí, son pañales Mirá esto, el marco Tiene un marco de... Hay otra rata ¿Hay otra rata? ¡Ah! Somos en el sombra Es gigante Es muy grande Sí, ¿qué carajo es eso? Sí, porque no es... No sé qué es No, no parece un marco de una puerta Parece que son tipo mansiones antiguas En las que tenían este tipo de estructura para ocultar con cosas Sí Estamos avanzando en este momento por el sótano del sanatorio este abandonado Realmente de todos los lugares a los que hemos ido Es uno de los que más horrible se ve Y hemos ido a un montón de lugares muy feos Pero este es feo Es como que todo el tiempo es negro Todo está como si hubiese sido quemado, incendiado Hay lugares que no llevan a nada Hay como cuartos completamente cerrados Por ejemplo, allá hay una escalera ¿Quién la pone? Una escalera al lado de una ventana Sí Y mirá, ¿y a dónde lleva esa ventana? ¿A dónde lleva eso? A la calle A la calle A la calle Pero ¿sabés qué? De vuelta, estamos en lo mismo Sí En un sector donde no hay luz Sí Donde no hay instalaciones eléctricas En un sector donde continuamente aparece lo que fue Al menos por lo que se ve Una especie de baño o algo Sí Pero obviamente individual no era No Va hasta, claro, hasta el piso de arriba, hasta la terraza Y baja por acá Wow Y desemboca en esto Esto que está acá Mirá esto, son como manos De hecho, acá se decía que Mirá ¿Lo ves? Son como manos Ilumina ahí Mirá Y allá, la de al lado también Mirá, es como un manchón negro Como si fuera una mano negra Manchada de pintura Entiendes Está leyendo las cosas que se dicen Sí Que se escuchan llantos Se escuchan llantos de bebés Wow Gritos de mujeres Claro Claro Es que, claro, sí Generalmente todos estos lugares Que tienen como ese pasado Oscuro Es como que queda Queda guardado Es terrible Sinceramente es terrible Este lugar Sí A mí lo que me llama mucho la atención Es la oscuridad que tiene el lugar Porque nosotros hemos estado En un montón de lugares abandonados Y ninguno Ninguno es tan oscuro como este Se siente acá Acá pasó algo Sí Sí, acá Este es horrible Este cuarto es horrible Se siente Más Uno Entrás acá Y te sentís mal Este cuarto es horrible Este lugar es muy aterrador Ya que parece que allí Hubo un incendio Luego encontraron Unas marcas de unas manos Ellos siguen explorando Y grabando todo Y luego se consiguen Una ropa como de niña Acá Esta era la entrada principal Vendría a ser, ¿no? Claro Acá se aprecia El portón Que vendría a ser el portón Acá ya es distinto Completamente Acá es distinto completamente ¿Viste? Pero completamente Eso me llama mucho la atención Acá ya se parece a todos los lugares donde estuvimos Guau Acá está, mirá, acá está el portón El portón que falta Que falta está ahí, está tirado ahí Y está acá, o sea, podés visitarlo Acá hay baños Ah, esto es un baño Sí Pero esto parece un baño Descente, digamos Sí Como que la fachada era esta Sí 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 ¿Cuál? ¿Qué? ¿Por qué había una puerta así? Mirá Esto es extraño Este escalón Mirá, es como una especie de altarcito Mirá, acá hay un cordón Colgando De esa lámpara Sí, porque fijate que está como atado allá ¿Se ha olvidado para algo? Es que está ahí Sí Está quemado en la punta Sí, sí Está quemado en la punta, ¿viste? Yo sé que lo puso ¿Quién lo puso? Che, pero raro posta eso, eh Está colgado y está quemado En la punta Y está colgado allá arriba Está atado ahí arriba Sí, ¿por qué? Sí, porque si quieres un cable eléctrico Es una soja Sí Raro Ropa de nena ¿Ropa de nena? ¿De nena? ¿En serio? Guau Es verdad, es ropa de nenita Guau, feo eso Ah, ya sigue, sigue El muerta cargas ese Sí Encontraron prendas de niños O de niñas Allí tirado Y no cabe duda Que este lugar realmente Tiene una energía pesada Luego, ellos siguieron viendo Y encontraron más cosas de niños ¿Hay qué? ¿Más pañales hay? Está lleno encima Como si hubieran estado varios días acá Ah ¿Por qué hay un agujero en medio del techo Que da a la nada, a la terraza? Bueno, recién tuvimos que escondernos Porque Mau vio Que los de gendarmería Estaban haciendo luces Así que decidimos Escondernos Un ratito Sí Porque teníamos miedo De que sí De que De que nos encontraran o algo Porque ya hemos tenido Bastantes cruces Con la gente de gendarmería Entonces es preferible Evitar esos roces Ya sea policías Ya los explicamos Para la gente que fue a la charla Ya lo explicamos Evitar los roces ¿Qué es ello? ¿Qué es ello? ¿Un lugar aquí? ¿Qué? ¿Ya? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Gendarmería? No ¿Las motos? No 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 Cuando ellos Estaban a punto De retirarse Escucharon el llanto De un bebé A lo lejos ¿Soy yo nomás O lo escuchas vos también? Yo no escucho nada Ahí se escuchó Claro No 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 Sí Ahora sí Lo escucho Ay hay gente Boludo Acá Hay gente Acá ¿Qué hacemos? Vámonos Hola Ya fue Ya fue Boludo Ya fue Vamos No sé Hay gente Acá Vámonos Hola No Pará Boludo Pará Porque si hay gente Debe haber gente Viviendo acá El llanto El llanto se escuchaba Perfectamente Y cada vez Se escuchaba Más cerca Ellos pensaron Que se trataba De un bebé O de un niño Que habían abandonado En ese lugar Y decidieron Acercarse Para ver Si lo podían ayudar Y miren Con lo que se encontraron Ay boludo Se escucha re claro Pero no había nadie Con la niña No No Hola Hola ¿Tenés la interna? No veo nada Se escucha acá Levantá la chapa Se escucha acá Es acá adentro Hay un nene acá, boludo Es acá ¿Qué es acá? Yo lo escucho donde estoy Yo lo estoy escuchando donde estoy parado yo Solo era un llanto porque al parecer este bebé o niño realmente era un fantasma Al darse cuenta que no encontraban al pequeño decidieron mejor retirarse de este hospital abandonado ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de ellos? Quiero saber tu opinión aquí en los comentarios Bueno mi gente yo espero que este video les haya gustado Si fue así dale like, suscríbete a este canal, comparte este video con todos tus amigos Demuéstrame que realmente este video te gustó Si tienes alguna idea de otro video que quieres ver aquí en mi canal de YouTube Déjalo en los comentarios Que yo voy a estar muy atento Recuerda Seguirme en todas mis redes sociales Estoy activo en todo En Facebook, en Instagram, en Quay y en TikTok como Orlando Domínguez Sin más nada que decir Nos vemos en otro video ¡Chao, chao, chao!